He venido a decirte que no vale la pena Continuar de ese modo, que esto se acabó Pero me faltan palabras, me traicionan las fuerzas Y ahora que estamos de frente, no sé qué es peor Si vivir contigo, morir sin ti, escapar de todo, luchar aquí Entregarme todo, guardar en mí, algo de orgullo Si vivir contigo, morir sin ti, esperar la lluvia o el sol de abril Si tratar de nuevo, dejar aquí todo el amor He tratado mil veces, inventando maneras Y he callado mis penas, pero para qué Tú no sientes lo mismo, y es mejor que me vaya Pero te veo en mi almohada, y no sé qué es peor Si vivir contigo, morir sin ti, escapar de todo, luchar aquí Si entregarme todo, guardar en mí, algo de orgullo Si vivir contigo, morir sin ti, esperar la lluvia o el sol de abril Si tratar de nuevo, dejar aquí todo el amor Vivir contigo es la fuerza del destino Yo quisiera vivir ese amor que estaba tuyo Sé que no sientes lo mismo, y es mejor que yo me vaya Vivir contigo es la fuerza del destino Y tú, y tú, y tú, solamente tú lo sabes Vivir contigo es la fuerza del destino Todas tus amigas te dicen no lo dejes ir Vivir contigo es la fuerza del destino Pero tú como siempre, haciendo caso a tu mente Vivir contigo es la fuerza del destino Vivir contigo, ese amor que yo quisiera Vivir contigo es la fuerza del destino Vivir contigo es la fuerza del destino ¡Gracias!